Continúa con Gente Sin Swing y ya lo tenemos conectados al señor Manu López. Manu, ¿cómo anda Fede? Te hablas de Gente Sin Swing. Hola. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Te escucho muy bien, loco. Un gusto. Manu, que estás dentro de la organización de la marcha del orgullo para el sábado. En primer lugar, ¿cómo viene eso? Bueno, de forma muy intensa. Estamos viviendo la previa. Ya arrancamos primero a trabajar hace varios meses. Esto viene desde que termina la marcha. Ya ponemos la fecha para el año siguiente y empezamos a laburar. Este año empezamos con reuniones plenarias. Somos más de 30 organizaciones acá en Rosario. Reuniéndonos en reuniones plenarias, comisiones de trabajo. Y finalmente, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, este fin de semana empezó la Semana del Orgullo. Un evento que arrancamos en pandemia. Fue que surgió la idea cuando no pudimos marchar en las calles. Decidimos crear la Semana del Orgullo, que es una agenda de actividades de toda una semana. Para calentar motores de cara a la marcha. Porque a veces llegamos a la marcha y nos quedaba muy corto el día. Teníamos muchas ganas de disfrutar ese momento. Y así que en la semana arrancamos el domingo con una actividad dedicada en el parque, en Moreno y el Río. Dedicada a infancias y familias libres. Una tarde muy linda de juegos, obra de teatro, conversatorio. Lo subo de todo un poco. Y durante toda la semana, todos los días, hay actividades. De hecho, yo ahora estoy en la calle. Sabrán disculpar, pero porque estoy en una de las actividades de la Semana del Orgullo. Se escucha muy bien, Miguel. Estamos muy contentos, muy emocionados de este evento. Cada vez se suman más espacios. En las redes sociales pueden ver el cronograma. Hay actividades, como decía, todos los días, para todos los gustos. Eventos deportivos, culturales, charlas, debates, proyecciones. Y obviamente, vamos preparando para el sábado, que es la marcha número 17 de Rosario. Excelente. Che, Manu, me pasa con esto del día del orgullo o la marcha del orgullo. O un día específico, como te puede pasar con el día del padre, el día del niño, el día de la madre. O días así, que uno se olvida que tienen que ser todos los días, en realidad. En primer lugar, ¿cuál es el sentimiento tuyo hacia que se sumen cada vez más gente? Porque las marchas son cada vez más multilunarias y eso está buenísimo. Y en segundo lugar, me resulta muy importante el tema de la juventud. Que se saque el balde que tenían otras generaciones de la cabeza también. Sí, de una. Primero, es una marcha que va creciendo todos los años. Es impresionante. Yo hace 8 años más o menos que estoy en la organización y crecimos de una marcha de 2.000 personas a 60.000 personas el año pasado. La verdad que nos desborda. Es una marcha, después de la de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, es la marcha más importante del país. No solo por la cantidad de gente, no solo porque es una mega fiesta, la verdad que hay que decirlo. Hay muchas carrozas, mucha música, mucho baile. Pero también porque tiene mucho protagonismo de todas las organizaciones. Esto que decía de las 30 organizaciones no es menor porque es muy difícil, sobre todo en este contexto. Organizaciones sociales, políticas de diversidad, que en toda nuestra diversidad de opiniones podamos construir de forma unificada. A partir del respeto, del disenso, de construir acuerdos. Y llegamos a construir esta marcha, marchando todos juntos, construyendo un documento que leemos todos juntos arriba del escenario. La verdad que es un ejemplo de laburo. Y como decías, va creciendo. Y uno de los roles muy importantes que tiene es el crecimiento de espacios más amplios de la sociedad civil. Digo, espacios culturales, deportivos, del ámbito de la salud que se van sumando. Y también, por ejemplo, del ámbito estudiantil y joven. Hace ya algunos años que los estudiantes secundarios de Rosario tienen un lugar muy protagónico. Hay un debate muy grande, incluso en las escuelas. Después de los resultados electorales hubo como una idea de que la juventud, en qué está, en no sé qué. Y la verdad que no lo vemos. Porque también los pibes en las escuelas son quienes están reclamando la implementación de la educación sexual integral, por ejemplo. Y que se queman con esas reivindicaciones a la marcha. O sea, digo, cada uno, cada una, cada una se suma a la marcha a reivindicar con esas agendas propias que nos constituyen como comunidad. Son muy diversas, pero son necesarias escuchar todas esas voces. ¿El Estado les da una mano o es todo más privado todo? No, la marcha se financia a partir de aportes públicos con cierta autonomía para construirla, para tomar las decisiones. Creemos que en esto el movimiento que venimos construyendo tiene que poder opinar y decir lo que le parece sin ningún condicionamiento. Entonces, tenemos aportes públicos, hacemos rendiciones públicas todos los años, pero la toma de decisiones sigue siendo autónoma de todas las organizaciones. Y por otro lado, el financiamiento también es de la propia comunidad. Porque cuando vendemos abanicos, si entra en Orgullo Rosario o orgullorosario.org, van a ver que estamos vendiendo abanicos o haciendo un sorteo con productos de les feriantes que van a estar el sábado en la feria. Y todo eso es para recaudar, para pagarle a los artistas, la técnica del escenario, técnica de la feria. Es un elemento muy autogestivo, también con aportes públicos. Y creemos también con compromiso y aportes de las organizaciones que son parte de la comisión organizadora. Creemos que es fundamental esta estrategia de financiamiento que primero garantiza la transparencia, pero también garantiza la autonomía en la toma de decisiones. Y en poder decir todo lo que tenemos para decir. Porque también la realidad es que la estamos pasando mal. Toda la gente la está pasando mal. La sensación de bronca, de que no se aguanta más. Esta situación es compartida por muchos. La cuestión también es qué tipo de respuesta y qué salida brindamos. Nosotros creemos que no hay que prender fuego todo. A ver, hay que transformar un montón de cosas. Porque hay muchas injusticias y si alguien sabe sobre las discriminaciones, la violencia, las injusticias, lo que es vivir mal, es nuestra propia comunidad. Entonces, ahí es importante poder hacer escuchar nuestra voz. Por eso marchamos, pero también marchamos con una consigna clara. De hecho, me das el pie para decir que el lema de este año que construimos entre todas las organizaciones es que libertad es memoria y orgullo. Violencia antiderechos nunca más. Creemos que a 40 años de democracia hay muchas deudas, pero que el camino tiene que ser siempre pensando la libertad a partir de la memoria y el orgullo. Una libertad que no contemple nuestras realidades y nuestras necesidades, no va a ser una libertad en realidad. Sí, totalmente. Te estaba por preguntar si tenían un lema justamente específico, así que me vino muy bien que lo hayas dicho. En segundo lugar, decirte que vamos a estar presentes. Nuestra producción ya compró algunos abanicos. Vamos a participar del sorteo también, así que vamos a estar pasando a buscar por ahí por la feria de la plaza. Contame rápido cómo es el tema de horarios. Bien, tema horarios. Vamos que me alejo un poco del ruido que hay en la calle. No, no, se escucha muy bien, está perfecto, se escucha. Perfecto, bueno, horarios. El sábado, ya tenemos primero, como dije, poder entrar a usorosario.org, van a encontrar todo el cronograma de actividades de acá. Hay algunas charlas, proyecciones de cine, el viernes hay una charla muy interesante. De paso te pasa el chivo. Sí, sí, sí. Pero además lo importante es el sábado, desde la una de la tarde, feria en Plaza Libertad. Sí. Con más de 200 feriantes. Va a haber un crecimiento muy grande en relación al año pasado. Sí. Disculpen el ruido. No, no, está bien, está perfecto. Bien. Un crecimiento muy grande en relación al año pasado y desde las 2 de la tarde va a haber un escenario en Plaza Libertad, el escenario Libertad, le llamamos de hecho, que es para artistas disidentes emergentes de la ciudad. Porque si bien tenemos el escenario mayor, un escenario muy grande, porque hay 60.000 personas escuchando, también queremos darle lugar a artistas que están recién emergiendo en la ciudad, que no encuentran espacios culturales a veces para poder mostrar su arte y les queremos dar un lugar. Por eso el escenario Libertad empieza a las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde vamos a estar empezando a encolumnar Mitri y Pasco. Todo esto es en Plaza Libertad, hay en Mitri y Pasco, una plaza emblemática para nuestra comunidad. Sí. Y el sábado a las 5 de la tarde empezamos a encolumnar para arrancar la marcha. Es una marcha, quienes no han participado, les invito realmente a sumarse. La verdad que es mucha alegría, muy emotiva. La verdad que se vive, si sos parte de la comunidad, la vas a vivir de una forma muy intensa. Y si no, si sos amigo, amiga, amiga o familia, la verdad que también se acompaña de una forma muy linda. Cada vez vemos más familias, grupos de amigos que están acompañando. Porque al día de hoy todavía hay que salir del clóset. Todavía hoy nos siguen preguntando y maltratando a veces y discriminando y haciendo comentarios que son un garrón cuando vas a atenderte a un médico. Entonces, prácticas que son ultracotidianas para nosotros son muy complejas. Y vivir ese día, como decías vos al principio, lamentablemente es un día al año. Ojalá fuese la realidad para todos los días. Pero este día, el sábado, la marcha, es el día más feliz de nuestras vidas. Se los puedo asegurar. Quienes no fueron a la marcha, vayan. 5 de la tarde en Plaza Libertad, que termina a las 8 con un festival en el Parque a la Bandera. Con música, ¿eh? Termina, además de leerse el documento, va a haber dos bandas. Y visa pareo, que es un grupo de chicas de La Plata. Y cierra la DJ Trans Rosarina, Laurita Goss, que la va a romper con un set. Así que hay fiesta asegurada. Excelente. Manu, agradecerte el tiempo. Vamos a estar en la plaza, así que nos vamos a estar cruzando. Vamos a estar con la producción ahí. Primero buscando los abanicos. Sí, vimos unos pines que nos gustaron mucho también. Así que vamos a estar feriando ahí con la gente. Vamos a hacer un par de notitas en siempre, después te la voy a estar pasando. Y agradecerte el tiempo, y felicitarse por lo que hacen siempre. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos el sábado. Y a continuar, porque esto, la marcha del sábado, pero la lucha sigue. Seguramente. Te comento. Hay un ranking en un ratito. Es creado por nuestra producción. Se llama, te voy a leer el nombre, cómo está. Perfecto. Es Free and Proud. Se llama el ranking. Creado por nuestra producción. Después te lo voy a mandar, porque está dedicado a ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Cuídate. Pasá a Manu, organizador o parte de la organización de la marcha del orgullo, que va a ser el sábado, como dijo, a partir de la 14 en la Plaza Libertad.